Eres Eres La respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres Mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres Lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más Que otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temores Lo que tenemos Eso y más Ese amor que llegaste a mi Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres El anhelo a donde encamino Mi pensamiento Eres Mi razón, mi mitad, mi fuerza Mi complemento Eres La ternura que día a día Me enciende el alma Eres La verdad que me empapa todo Como agua clara Eso y más Que otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temores Lo que tenemos Eso y más Eres Y ese amor que llegaste a mi Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres Por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres Mi timón, mi vela, mi barca Mi mar, mi remo Eres Eres Agua fresca Donde se calma La sed que siento Eres El abrazo a donde se acuna Mi sentimiento Eres El regreso que cada vez Más y más deseo Eres Eres La respuesta que no encontraba Entre mi silencio Eres Mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Eres Lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eres Por tu forma de ser conmigo Lo que es